El ministro de Exterior José Manuel Álvarez ha viajado este miércoles a Kiev para hacer entrega de la ayuda del gobierno español. Sobre las 8 de la mañana llegaba a la capital ucraniana en la que es ya la segunda visita de un miembro del gobierno desde que comenzó la invasión. Durante su visita hará entrega de 30 ambulancias. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Álvarez ha viajado este miércoles a Kiev para reunirse con las autoridades ucranianas y hacer entrega de ayuda del gobierno español. El jefe de la diplomacia ha llegado a la capital en torno a las 8 y media de la mañana y lo ha hecho en tren desde la ciudad Polacá de Chesmil. La de Álvarez es la segunda visita de un miembro del gobierno a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero, tras la efectuada por el presidente Pedro Sánchez el pasado 21 de abril. No obstante, el ministro de Exteriores estuvo en Kiev el 9 de febrero para trasladar la solidaridad de España en plena escalada de Moscú. Entonces tuvo ocasión de reunirse con su homólogo ucraniano Dmitry Kuleva y con el primer ministro. En esta ocasión, además de sus encuentros con las autoridades ucranianas, hará entrega de 30 ambulancias. Su visita le permitirá rendir homenaje a los caídos durante la guerra, así como conocer de primera mano la situación en la que se encuentra Kiev y sus ciudadanos tras los últimos bombardeos rusos.